Este es un análisis de coyuntura para un observatorio de reformas políticas de América Latina sobre las recientes modificaciones del Código Electoral de Paraguay. En 2019 se adoptó el sistema de listas abiertas con voto preferencial. De acuerdo a esta regla, el elector está obligado a seleccionar uno y solo un nombre dentro de la lista de un determinado partido o fuerza electoral. Dicho voto cuenta para el candidato y para la lista. La sumatoria de los votos preferenciales determina el número de escaños que le corresponde a la lista. Los mismos son asignados en orden decreciente de los votos preferenciales. Si restasen escaños, los mismos son asignados a los candidatos en el orden en que figuran en la lista. El objetivo declarado de esta reforma fue eliminar el efecto rígido de la denominada lista sábana, es decir, el sistema de listas cerradas y bloqueadas. El impacto real, sin embargo, será una descomposición aún mayor de la disciplina partidaria al producir un enfrentamiento entre sus candidatos, entre los propios candidatos del partido o de la fuerza electoral, en vez de marcar la diferencia con las listas de otros partidos. Igualmente, generará un aumento exponencial del costo de las campañas, beneficiando de esta manera a los candidatos de los grupos empresariales y del narcotráfico y el crimen organizado. Generará también un grave problema de gobernabilidad por la fragmentación del legislativo y fomentará el intercambio de favores particularistas, clientelistas del Ejecutivo con congresistas individuales, a fin de poder promover su agenda legislativa. El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones.